Vamos a colocar acá. Trabajamos la semana 4. El ejercicio. Desde el ejercicio sería, ¿no? Desde el ejercicio a 6. ¿Listo? Según mis apuntes, confírenme también ustedes que puede ser así. Si no, lo corregimos, obviamente. Vamos a compartir mi guía. Y ya ustedes también así se guían. Por eso se dice guía. Y continuamos con nuestro trabajo. Acá está. Oh, oh. Mira, pues se sale. Esta es la semana 5. Vamos con la semana 4. Ubicación, ubicación. Aquí está. Este no es. Aquí está. Semana 4. Tema práctica de textos. Esto ya hemos hecho. Entonces, texto 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces hemos empezado oraciones eliminadas. Y según mis apuntes, nos hemos quedado en el ejercicio 6. Entonces, a partir de este ejercicio, empezamos a trabajar. Tenemos varios ejercicios de oraciones eliminadas. Tenemos de racionamiento aptitudinal. Todas estas también son exámenes de la UNSA. De diferentes épocas. Porque, como ya les he explicado, y lo vuelvo a repetir, en el razonamiento verbal, analogías, sinónimos, oraciones incompletas, oraciones eliminadas, te viene, pues, en un examen te viene una pregunta, una de analogías, una de sinónimos, ya está, pero eso es todo. Texto sí viene bastante, ¿no? A veces te viene un término excluido, una oración incompleta, y eso es todo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dominar todos estos ejercicios para no perder puntos. Pero, aparte de ello, yo acá los he juntado, pues, de diferentes épocas. Porque, como te digo, decir, pues, no es que vienen hartos ejercicios de esto, pues, no, no. Pero trata de hacerlos bien. Así que resuelve todos los ejercicios posibles. Yo voy a resolver por partes, en dos partes. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, me dice, por favor, yo estoy aquí, presto a ayudarte, o sea, en cualquier término, palabra, o ejercicio, que no entiendas. ¿Preguntas, dudas? No hay. ¿Están trabajando? Sí, ya están trabajando. Avancen todo lo que puedan. Yo voy en dos tiempos. Olga, me está escribiendo, buenos días, profesor. Buenos días, Olga Coila. Un gusto saludarte, Olga. Gracias. 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 Vamos a resolvercha en los los, los primeros ejercicios que les he dejado, ah, Jonathan me dice, profesor, que es análectas. Ya ah, análectas es eh lo que nosotros le llamamos origen, ya. Analectas también es eh el que contiene las demás obras. Por ejemplo, cuando Cuando tú lees una, vamos a ponerla ya, lees Galinazos sin plumas, que creo que todo el mundo lo conoce, ¿cuál es el analecto de Galinazos sin plumas? El alacrán, alienación, una botella de chicha, etcétera, un vaso de chicha. Entonces, esos cuentos, su origen es la palabra del mudo. Entonces, analectas es el origen, también es el compendio, también es la síntesis. ¿Ya? Porque como si yo te pregunto, oye, y el poema Dados Eternos, ¿cuál es su analecta? El poema Dados está dentro de los negros. Entonces, el analecta es el compendio donde están los poemas, los cuentos o las novelas. Muy bien, continuamos. Voy a resolver los ejercicios que les he propuesto. Desde el ejercicio 6, me dijeron. Bueno, acá está el 6. La respuesta de la 6 es la C. La Iglesia Católica siempre ha combatido el culto a los santos. Esa es opuesta a las ideas. Es incongruente. Número 7, la A. Oh, oh. Como siempre, alguien tiene que molestar. Vamos con otro ejercicio. Número 8, la respuesta es la E de enano. Número 9, D de duro. Número 10, D de duro. Si alguien tiene una pregunta, algún ejercicio que cree que sea otra la respuesta, me dice, por favor, para explicarle. Número 7, ¿cuál era? Número 7, vamos a retroceder. 9, 8, 7. La respuesta es la A. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No hay. Vamos entonces ahora a resolver razonamiento autodidinal. Ya les he dicho que ustedes continúen. De repente, uno está en la 13, otro está en la 20, ya. Otra vez le doy un tiempito para que vayan a resolver. Ya en esta parte resuelvo todos los ejercicios hasta el ejercicio número 25. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda, por favor. No. 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 Gracias. 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 Vamos a resolver ya los demás ejercicios jovencitos. Han tenido tiempo suficiente. El ejercicio 6, la respuesta correcta es la C de chino. Y el ejercicio 7, la A. En estos casos se ha omitido por impertinencia. No, no se ha omitido. Estamos eliminando. Número 8 y 9. La 8 es la E y la 9 es la D. La número 10 es la D. Ahora, en razonamiento aptitudinal, la 13 es la D. La 14 es la D. Ostentar es jactarse. ¿No? Entonces, lo opuesto sería ocultarse. Inventarla, lo opuesto sería desaparecerla. Vamos con la número 15 y 16. 15 y 16 es bastante superficial. Superficial. ¿Qué es el tiempo? Señorita, dígame, ¿a quién va a participar? Mi hija, una que levantó la mano. Oye, pregunta yo. ¿Qué es la Baja? De la que más que la gente va a participar? No. ¿Qué es la Baja? No. No. Ah, pues no. Depende de la Baja, Profesor, su micro está apagado. ¿Por qué no me dicen, jovencito? Si yo estoy hable y hable y explicando y no me dicen nada. Me está apagado mi micro. Bueno, la 19 es la B. Ya lo terminé de explicar. La 20 es un creador natural. Creador, entonces, de inventor. Respuesta correcta es la D. En el caso de la 21, 22, 21 es de pronto él suprimió algunas partes. Acá te pregunto, indique el término excluido de los subrayados. Lo suprimir es quitar, omitir. Entonces, el término excluido acá que no le daría sería pasar por alto. A la norte-sur son opuestas. Esta es una analogía. La respuesta sería noreste-sureste. La 23, patrón honrarse. Patrón es paradigma. Y venerarse es honrar, honorarse o honrarse. Número 24, 25. La 24 dice, a unos culpas de lerdos estando en ti el motivo. Los subrayados serían rápidos. El antónimo. El término homofobia etimológicamente se refiere a miedo a los homosexuales. Si tienes alguna pregunta, por favor. Todo bien, profe. Muy bien, no hay preguntas. Vamos, entonces, si no hay preguntas, continuamos con otros ejercicios. Entonces, vamos y pasamos a la semana número 5. Y empezaríamos con el texto número 1. Texto número 1, semana 5. Ya están leyendo todos. Repito de nuevo. Semana 5, texto 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Listo, jovencitos. Vamos a resolver el ejercicio que les he propuesto. Lo estoy colocando ya en pantalla. semana 5 práctica de texto tipo examen y sinónimos empezamos aquí tenemos el texto yo les he dado suficiente tiempo porque el texto era un poco extenso y dice el poeta Alberto Hidalgo ha vuelto con su prosa a la ensayama se entiende por lo subrayado se puede entender por la ensayama aquel que ataca contrincantes porque el ensayama es aquel que ataca con el fuego respuesta correcta la C siguiente dice del libro de muertos heridos y contusos ¿cuál es lo correcto? lo correcto es colección de escritos incurriados en prosa número 3 es considerado anecdótico en la obra es considerado escritor anecdótico a Ricardo Palma siguiente número 4 bueno acá está el 4 acá está el 5 no sé si en la guía también está así pero en todo caso vamos a revisar acá que se deduce el texto que la respuesta es que Hidalgo no era apreciado pero él ataca a todo el mundo entonces podemos deducir que pues lo odiaban o lo detestaban respuesta correcta la C siguiente cáustico muchas veces arbitrario atravilario Hidalgo no tuvo piel casi con nadie se entiende por atravilario atravilario es demente irreflexivo alocado entonces acá le daría genio destemplado y violento pues respuesta correcta de esta pregunta la B la 6 dice de las 100 artillas es incompatible es una falsa la falsa se da la E a Sánchez Cerro dirigió su más furioso elogio si alguien tiene una pregunta por favor me dice muy bien entonces vamos con el siguiente ejercicio que nos tocaría ahora el texto 2 tiene 5 preguntas el texto 2 ya lo están trabajando jovencitos bien se ve bien se ve bien no se ve más se ve bien y que es una y que es el ajá en lo que lo he podido desear no el examen el examen llega 10 de la mañana 10 de la mañana llega bien ahora si vamos a compartir ya estamos grabando chicos y vamos a iniciar nuestra primera hora nuestra segunda hora de trabajo primera hora de trabajo ya lo hice con sexto muy bien chicos entonces vamos aquí y vamos y vamos hoy día no voy a dejar tarea ya que estás en evaluaciones no vamos a dejar tarea mañana tienes matemática entonces tienen que practicar su matemática para que puedan dar un buen examen de matemática ok chicos una vez más tengan ustedes muy buenos días espero que hayan descansado bien que estén bien que las cosas vayan bien por casa y lo que tenemos que hacer justamente es eso gracias 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 listo jovencito resuelvo el texto 2 que les he propuesto todos espero que lo hayan terminado estoy colocando acá el texto 2 un poco que se ha movido acá este es el texto 2 acá hay un espacio de más vamos con las preguntas y dice ¿cuál de los siguientes enunciados es el mejor resumen de la lectura? la respuesta la teoría de la evolución da cuenta de los rasgos y el desarrollo de todas las formas de vida sobre la base de cinco factores fundamentales y en el texto trata esos cinco factores 2 ¿cuál es el tema del texto? la respuesta correcta es la estructura lógica de la teoría de la evolución siguiente en el texto la palabra fáctica significa empírica práctica cuatro dos individuos en el mismo en el mismo hábitat un rato vamos a corregir acá en el mismo hábitat pero no se puede reproducir fértil no se pueden reproducir fértilmente en este caso se subsume en el factor del aislamiento intrínseco si la teoría de la evolución explicara cada factor por medio de una hipótesis diferente entonces la respuesta sería si la teoría de la evolución explicara cada factor por medio de una hipótesis podría objetarse su valor de simplicidad claro porque explicaría diferentes hipótesis respuesta correcta se de chino se tiene una pregunta por favor me dice preguntas dudas profesor una pregunta dígame y en la tercera cuando sería un a la lógica no sé porque en el texto no ha hablado de lógica o bueno el término fáctica tiene facto es práctica esto sería empírica ahora cuando podría ser lógica pues hay una serie de eventualidades para que sea lógica si o no es como si tú me preguntases por qué estamos vivos tenemos movimientos tenemos formas y cuándo estaríamos muertos cuando no se utilice o cuando no tengamos idea de la vida si acá yo pongo en el texto fáctica significa empírica porque facti es práctica cuándo sería lógica pues habría acá una serie de eventos en el cual podría yo llegar a ser que es lógico alguna pregunta más ninguna muy bien jovencitos ya estamos sobre el tiempo gracias por todo muy buenos días con todos que disfruten su aprendizaje y nos quedamos entonces en el texto dos y a la clase a la siguiente clase continuamos gracias por que y